Puro Saca de Casas Tal vez un día podría arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez la soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón te necesita tanto, tanto Se perdería si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón en sí ya no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Y tal vez todo esto pase chiquitita Y es el potro norteño Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Te necesita tanto, tanto Se perdería si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez Tal vez Lás'a Sincronización